El Ministerio de Seguridad ¿Cómo te va, Gabriel? Buen día. Javier Vicente junto a Felipe Piscina, que era el programa de Luis de Lía. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Nos conocemos hace muchos años con Gabriel Fuchs de la militancia de Capital Federal, ¿no es cierto? Así es. Éramos jovencitos por entonces. Así es. Bueno, Gabriel, contanos un poco cuál es el panorama, porque realmente ver esas imágenes causaban mucha preocupación, la gente que vive en la zona, lo mismo del otro lado del Paraná, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Sí, bueno. Estas cosas vienen sucediendo hace unos 15 años, este tipo de incendios de los pajonales de las islas del Delta, sobre todo las islas que están entre San Nicolás y al norte de Rosario, al norte de San Lorenzo, vienen sucediendo y tiene una explicación muy clara, que lo dice la justicia, no es que lo digo yo, que es el corrimiento de la frontera agropecuaria. ¿Qué quiere decir esto? Que donde antes pastaban las vacas, ahora hay otro tipo de cultivo, quizás hojas u otros. Entonces, en estas zonas, que son un ecosistema, que tienen una biodiversidad, que además son humedales, es decir, son reservas de acuífero, se quema para que el pajonal cuando vuelva a crecer, crece tierno, y las vacas se trasladan a estas zonas de islas y pastan ahí. Entonces, estos incendios mayoritariamente son incendios intencionales, es decir, ¿qué son? Se quema para que haya, para que hay en la plata, hay una cosa extractiva tremenda en todo esto, porque, por ejemplo, este año, este año todo el mundo dice que ha sido exponencial, mucho más tremendo que otros años, en medio de la pandemia. Además, un millón y medio de personas respirando humo durante casi tres, cuatro meses consecutivos, con chicos, con adultos mayores, con patologías respiratorias. El gobierno ha respondido a lo largo de todo este tiempo en forma... Hemos estado cinco veces con equipos que son costosísimos, porque hay que trasladar helicópteros, brigadistas, equipos de comunicaciones. Para que se den una idea, en la crisis que estamos, en la emergencia, 20 millones de pesos por día, hemos estado más o menos 20 días trabajando ahí, en una situación de emergencia social y en una situación de pandemia, donde esa plata debería estar... Por supuesto hay que hacerlo, no es que no hay que hacerlo, pero debería estar destinada a otro tipo de situación. Así que el problema acá no es la respuesta, la respuesta del Estado la está dando, estamos ahí en este momento en equipo de la Secretaría, de mi Secretaría, la está ahí, ayer estuvo el gobernador Perotti, todo el mundo está trabajando en la zona, hay dos helicópteros, la Policía Federal ha puesto también a los bomberos de la Policía. El problema acá es que hay que trabajar en la política de prevención, que empieza por la justicia, metiendo presos a los que queman, hay que meter, o sea, hay que acabar. Y en general no son los hacendados, son tipos contratados, una mano de obra, en general son tipos bastante, de una situación bastante marginal, pero bueno, hay que imponer esa... La justicia federal tenía identificados a propietarios de campos, donde se generaban estas quemas irregulares, y ahora la Cámara Federal de Rosario prohibió las quemas. Eso hace que el delito se incremente, es decir, casi que el que se lo pesque haciendo eso va a tener que rendir cuentas reales. Bueno, nosotros también estamos, además de los equipos Papá del Fuego, duplicando la presencia de la Prefectura Naval en la zona, para custodiar también, que es una de las tareas de la Prefectura, quizás la más importante, preservar el ecosistema y cuidar la salud de todos, tener, es una especie de policía ambiental en este caso, así que vamos a dejar en la zona de Islas un equipo importante. Esto llega hasta septiembre, más o menos, porque después es cuando viene justamente el rebrote, es el que se usa para alimentar el ganado, pero el año que viene hay que aprobar la ley de humedales que está en el Congreso, hay que proteger los humedales, porque además el río Paraná, llegó hasta el frente a Rosario, este año en 60 centímetros, para que nos demos cuenta, 60 centímetros se podría cruzar casi caminando, no, realmente se podría cruzar caminando, esto significa también que hay una emergencia hídrica, los canales internos, los arroyos internos de las islas están secos, es difícil también patrullar, es decir, hay que proteger nuestros humedales, porque son un patrimonio de la biófera, porque tienen que ver con la vida de los argentinos, que tienen que ver con nuestras reservas naturales, con el agua dulce, también es parte de la discusión, hay que tener normas más inflexibles en estas cosas, estos delitos ambientales son delitos que van para generaciones futuras, para hoy, para nosotros, para los que respiran humo, pero también para el futuro, porque vamos a un mundo que, a este paso de extractividad, ya seguramente no va a ser sustentable muy rápidamente. No, por supuesto, aparte vos lo señalas bien, muchas veces quienes son responsables de este tipo de actitudes, ¿no es cierto?, y utilizan mano de obra marginal para hacer este tipo de incendios, de este corrimiento de frontera, muchas veces son los mismos sectores que después se desgarran las vestiduras porque dicen que les atacan los silobolsas, y demás, ¿no? Sí, ahí la justicia tiene los nombres y los dueños de los campos, ¿no? O sea, la justicia tiene que actuar. Nosotros estamos, incluso, hemos hablado con el fiscal que sigue las causas estas, hemos puesto a disposición herramientas que me entienden seguridad porque, además, es un tema interjudiccional, ¿no? O sea, son dos provincias involucradas, el río, así que vamos a tratar de que la respuesta policial también sea una respuesta fuerte. Hemos puesto nuestra capacidad investigativa, bueno, pero quien tiene que decir que investigar es la justicia, de las fuerzas de seguridad lo investigan, parece que no deberían, al menos, ¿no? Establecer una investigación por su propia cuenta porque, bueno, tiene que hacerlo cuando la justicia lo indica. Estamos esperando esas indicaciones de la justicia, pero, insisto, la justicia tiene, ya tiró el nombre de los dueños de los campos, ¿eh? Entonces, esperemos que eso rápidamente se transforme en acciones. Sí, ¿qué tal, Gabriel? Acá Felipe Ficina. ¿Puedo llevar un poquitito por ahí, salir de lo que nos estabas comentando y preguntarte por ahí por lo que se viene dentro del Gobierno Nacional, si querés, dentro del mismo, del Ministerio, a ver hacia dónde apuntamos con la post-pandemia. Creo que a muchos nos interesa escuchar de funcionarios y militantes como ustedes que... y querer saber cómo vemos la salida de esto, porque tenemos 15 millones de argentinos donde va a haber que darle de comer y está todo parado. Sí, sí. Coincido que ya hay que empezar a discutir esas cosas y que Alberto y el Gobierno están conduciendo la emergencia, pero los militantes políticos que trabajamos en la emergencia, porque yo estoy inmerso en esto, como estamos por lo mismo que estamos conversando, las 24 horas del día, pero si nos queda un minutito libre en ese momento de reflexión, hay que empezar a pensar lo que viene, porque lo que viene, como decís, es una situación social generada, complejísima y profundizada por la pandemia, claramente, lo que viene es una situación donde también hay que pensar las herramientas políticas, porque la política tiene que estar al servicio de cómo mejorar las condiciones sociales, nos juntamos con algunos compañeros para conversar esas cosas, estamos conversando todos los días, que hace difícil porque antes uno en la vida cotidiana iba por ahí, se encontraba en un día con 30 o 40 distintos, de distintos espacios, intercambiaba, hoy tiene que generar un espacio, un día, una hora fija para poder hacerlo a través de la tecnología, y hay como un prurito de que bueno, no es momento de hacer política, momento de hacer política es todo, por supuesto, no hay momento de hacer política y otro momento de no hacerlo, se está discutiendo mucho, mucho de esas cuestiones, también, yo creo que es un tema que no se escucha de inseguridad, ¿no?, quitan todo el tiempo con el clima de inseguridad los medios en este momento. Sí, bueno, esas son agendas que empiezan a, digamos, a animar un poco también, por supuesto que hay muchas más situaciones, están sucediendo situaciones que al inicio de la pandemia estaban mucho más controladas porque además había un control territorial, un control, yo digo, una cosa novedosa que fue un control territorial consensuado porque el 90% de la población estaba de acuerdo con la acción de las fuerzas de seguridad en la primera fase de la pandemia, bueno, después también sucedieron algunos abusos, algunas situaciones de violencia institucional que por supuesto estuvimos analizando que fueron bastante crudas sobre todo en algunas provincias, pero ahora evidentemente comienza a haber algunas situaciones que estaban contenidas dentro de ese contexto y también comienza a haber una lógica de desgaste permanente que tiene más que ver con un señalamiento basado en problemas seguramente reales y que subsisten y que son parte de la agenda política cotidiana. Yo lo que pienso es que hay que tener, tomarse por día cinco o diez minutos y empezar a pensar qué pasa con un mes y acá dos meses porque todo el mundo está discutiendo ya lo que viene, ¿no? todo el mundo está discutiendo, Alberto va a presentar las medidas que es muy importante para esa agenda, ¿no? Las medidas, las cuarenta medidas que va a presentar el gobierno. Hay que pensar también que va a haber nuevos modelos de organizaciones sociales y políticas porque los nuevos vecinos que usaron su casa para hacer nuevos lugares para que la gente de su barrio coma, que no tienen a lo mejor una raíz política, esas cosas tienden después a transformarse en embriones organizativos, hay que estar atentos, no hay que caer en repetir las viejas formas porque las viejas formas sirven y sirven para contener situaciones, pero siempre hay un rulo nuevo al que hay que mirar porque hay que estar atento, eso pasó en el 2001, eso pasó en el 2015, eso va a volver a pasar ahora y hay que estar atento. Bueno, esta es un poco la agenda que nos planteamos y la discusión de la seguridad está vinculada a la discusión de la inclusión y esto todo el mundo lo sabe, aunque no es la única discusión que hay desde el Ministerio de Seguridad, también tenemos que pensar en formatos concretos de acciones vinculadas a la seguridad, aquí hay que ver cómo se mantiene la zona inclusiva que el gobierno ha generado durante la pandemia, se proyecta más allá de la pandemia para que los bolsones de crisis y de complejidad de muchos de nuestros compartidos puedan estar traccionados ahí adentro y no dejados afuera de la agenda. Y bueno, creo que la preocupación del gobierno está ahí, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver cómo todos acompañamos, cómo los militantes, los cuadros políticos nos ponemos una vez más a acompañar ese tipo de situación. Bien, bien, Gabriel Fox. La última, viste que los chimenteros políticos, que hoy se da mucho también en redes sociales y en portales que se dedican a este tema, hablan de la generación de un sector albertista, una línea albertista, ¿hay algo de eso? Porque ponen tu nombre también como uno de los que estaría en ese armado. No hay ningún armado, lo que hay, somos militantes políticos discutimos política, entonces, no está tan fácil, antes había 100 millones de reuniones por día, ahora para hacer una reunión hay que anclarla, hay que acordarla, porque va a ser una reunión virtual, hay que ponerse el horario, en lo que yo decía antes, mira, nosotros, yo soy militante de muchos años, me parece que hay que militar la defensa del gobierno, evitar también que debates marginales estén instalados como debates centrales, que el gobierno se construyó sobre la unidad del movimiento popular, hay que mantener la unidad del movimiento popular, desde todos los compañeros, esa es una reflexión que nos corresponde, y yo siempre estuve ahí, siempre estuve al servicio de esas cosas, participé siempre en esos esquemas, así que no es el armado sector, no es una orden de una nueva estructura, simplemente compañeros que estamos discutiendo esto, hay compañeros que estamos en mal acuerdo, en mal acuerdo, hay que intercambiar, no sabemos lo que estamos pensando porque no tenemos esa pausa que antes teníamos de ir a un local político, sentarnos, reflexionar mientras tomábamos mate, eso no está pasando, porque está sucediendo solo por vía, entonces, en ese momento hay que empezar a buscarlo, y es lo que estamos haciendo, no hay mucho misterio en eso. Gabriel Fonse, gracias, gracias por estos minutos que nos brindaste, y bueno, también abrazarte, porque los que están en la primera línea de fuego en plena pandemia, hay que acompañarlos. Bueno, muchas gracias a Javier y a ustedes también, un abrazo. Gracias. Gracias.